...nuestras funciones desde el primer día de gobierno. En esta ocasión quiero informarles que hemos tomado la decisión de invitar al doctor Juan Ramón de la Fuente para que sea nuestro embajador en la ONU. Ustedes conocen la trayectoria pública, académica del doctor Juan Ramón de la Fuente y va a ser de mucha utilidad su experiencia en la representación de México ante la ONU. Sobre todo porque tenemos interés en que el próximo gobierno se acompañe de la observación de la ONU en dos temas fundamentales. El combate a la corrupción que implica transparencia en todas las acciones del gobierno y en ello la ONU nos va a asistir, nos va a apoyar porque existe una oficina con este propósito. El otro importante asunto tiene que ver con los derechos humanos. Nos interesa que la ONU pueda constatar que en nuestro país se van a respetar los derechos humanos, que nunca más se van a cometer violaciones a los derechos humanos como han significado en casos tristes, dolorosos como el de la desaparición de los jóvenes de Jocinapa. En estas dos materias, transparencia y derechos humanos, va a ser de mucha utilidad el que tengamos la representación de México encargada al doctor Juan Ramón de la Fuente. Yo le voy a pasar este micrófono a Marcelo Ebrard próximo secretario de Relaciones Exteriores para que también les hable sobre el tema y posteriormente le vamos a pedir al doctor Juan Ramón de la Fuente que dé a conocer su punto de vista. Muchas gracias por lo que a mí corresponde. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, como ya aquí se explicó, es el interés de nuestro virtual presidente electo y lo será el próximo gobierno el que la participación de México ante la Organización de las Naciones Unidas adquiere una nueva dimensión, una nueva magnitud y una nueva intensidad. Porque es un objetivo estratégico de nuestro país que la Organización de las Naciones Unidas se fortalezca y que podamos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas tener la participación decidida, resuelta de nuestro país así como de la propia organización en las prioridades de México de las cuales se han denunciado ya claramente las dos principales la lucha por la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Me da mucho gusto anunciarles que el doctor Juan Ramón de la Fuente muy estimado amigo y respetado pensador y servidor público mexicano se hará cargo de la representación ante la Organización de las Naciones Unidas y que también tendrá todo el respaldo de la Secretaría de las Relaciones Exteriores para coordinar la presencia de mí con las diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas que son muy variadas múltiples y muy importantes. Juan Ramón de la Fuente ha sido Secretario de Salud y lo recordamos como un gran rector de la Universidad Nacional Autónoma de México orgullo de México. Es actualmente profesor en mérito de esa casa de estudios y uno de los intelectuales públicos más reconocidos dentro y fuera de México. Ha estado vinculado al sistema de las Naciones Unidas desde hace muchos años. Primero como consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de salud mental, adicciones y violencia. En 1995 aún fue vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud en Gilebra y posteriormente presidió el Consejo de las Naciones Unidas contra el SIDA o LUCIDA en París en 1998. Ha participado en programas de la UNESCO desde 2004 como miembro del Consejo de Educación Superior para América Latina y el Caribe y a partir del 2008 del Bureau de Universidades en su calidad de presidente de la Asociación Internacional de Universidades. En 2009 a invitación del entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon se integró al Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Tokio y al año siguiente fue nombrado presidente del mismo órgano por un nuevo periodo. También ha asesorado diversos proyectos del programa de Naciones Unidas para el desarrollo en América Latina de modo que además de su muy destacada trayectoria del servicio público y al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México es alguien que conoce y ha estado cerca del sistema de Naciones Unidas desde hace ya muchos años. Esto nos garantiza que la representación de México ante la organización tendrá el más alto nivel prestigio y eficaz. Cedo el uso de la palabra a Juan Ramón de la Fuente Bienvenido a Juan Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer a la licenciada Andrés Manuel Obrador la invitación que me ha hecho para representar a nuestro país ante las Naciones Unidas. En verdad me distingue y me compromete a tratar de seguir decidiendo a México como es procurado hacerlo en los diversos cargos que he vivido. Desde luego esta invitación está sujeta en su momento como corresponde a la ratificación por el Senado de la República. pero me alienta el saber que desde ahora en los preparativos formales del nuevo gobierno las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones sean una prioridad del nuevo gobierno y en particular con las diversas agencias y programas de Naciones Unidas que son en efecto muchas muy diversas y muy importantes. Por supuesto ya ha quedado claro que hay dos prioridades el tema de la transparencia y combate a la corrupción para lo cual las Naciones Unidas cuentan por supuesto con una oficina y con programas que en su momento podrán acompañarnos y podrán ser de gran valor para las decisiones del gobierno y para la confianza y la credibilidad que éstas puedan tener ante una sociedad que estará como debe de ser muy pendiente de que se observen las mejores normas internacionales. Y el tema de los derechos humanos que ha sido otra teoría señalada por el licenciado López Obrador en buena hora a México le vendrá muy bien el apoyo que pueda recibir de Naciones Unidas en este tema y también el honrar los compromisos que ello implica derechos humanos que empiezan desde los derechos de la infancia a trabajar de cerca con UNICEF derechos de migrantes derechos de mujeres y junto con esto pues otra gama amplia de interacciones y actividades que paulatinamente habrán de irse construyendo se va a requerir un apoyo decidido de la Cancillería por lo que de antemano le agradezco al licenciado Marcelo Ebrard que haya visto no solamente con simpatía sino con un enorme apoyo la invitación que me ha hecho el licenciado López Obrador en su momento cuando el Senado de la República y es que así lo decide tiene a bien ratificar esta propuesta que hará el Presidente de la República les daremos a conocer por supuesto mucho más detalles muchas gracias buenas tardes López Obrador le agradezco a ver y la 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 Gracias por ver el video.